Jóvenes, el día de hoy vamos a ver cómo se puede aplicar lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se acuerdan? La clase pasada ya hemos visto dos temas. El primero era área bajo la curva y el segundo área entre curvas. El día de hoy vamos a ponerle una... Lo vamos a ver ya aplicado directamente a la arquitectura. Vamos a calcular el área existente dentro de un arco. Vamos a calcular... Vamos a calcular número uno. ¿Qué posición vamos a tener con respecto a nuestro arco? Es decir, vamos a encontrar la ecuación de nuestro arco. Y número dos, vamos a encontrar el área que puede existir. Vamos a pensar que el arco está en forma cuadrada o en forma circular. No hay ningún problema. Para todas estas situaciones vamos a ir ocupando ciertas herramientas que vamos a ir a lo largo del día. No sé si alguien antes de empezar tenga alguna duda o comentario. Jóvenes, ¿alguien tenga alguna duda o comentario? No, pero en cuanto no hay... No? Bueno. Como paso número uno, todos ustedes les pedí que por favor tuvieran un arco muy parecido a este. Que tuvieran la foto de un arco. Pues lo que van a agarrar es su escalímetro directamente. Así como yo voy a agarrar la regla que ustedes ven. Y vamos a ir midiendo desde el centro como si tuviéramos un plano cartesiano. Es decir, voy a proponer que mi plano cartesiano está acá. Aquí está. Ahí está. Voy a proponer que ese es el eje X y falta que yo coloque el eje Y. Para poder conocer el eje Y, pues es importante conocer la medida. Que va a haber de un lado a otro. Si se dan cuenta, tengo desde acá hasta acá. No sé si lo logran ver todos. De acá hasta acá tengo 16 centímetros. Entonces, ¿dónde estaría? ¿Dónde pasaría el eje? El eje de las X. El eje de las X pasaría en 8. Pasaría más o menos por acá. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos el eje de las X y el eje de las Y. Y vamos a ir sacando los puntos con respecto a cómo lo íbamos a tener. Como si lo hubiéramos puesto de una manera un poco más normalizada. Es decir, voy a cambiar un poquito la forma de mi regla. Aquí está. Voy a marcar como si fueran puntos. ¿Se dan cuenta aquí qué punto tengo? Voy a ir haciendo... Literalmente lo que estoy haciendo aquí, jóvenes, es trazar un plano cartesiano. Aquí yo tengo... 8. Ahí está. Entonces, prácticamente todos los puntos van a ser con 8. Y vamos a ir sacando puntos. El primer punto que vamos a tomar... Vamos a poner X y Y. El primer punto lo voy a empezar de este lado. Así como de este lado es 8 positivo, del otro lado, ¿cómo sería? 8 negativo. Lo voy a comprobar. Voy a medirlo con las reglas. Y si tiene de este lado, también tiene 8. 8 positivo, 8 negativo. Y vamos a ir sacando otros puntos. Por ejemplo, yo voy a subir, no sé, unos... Voy a subir a 8. No por otra cosa, sino lo estoy haciendo de esta manera. Aquí yo tendría 8. Y si yo saco este punto de acá, si se dan cuenta, seguiría haciendo. El primer punto sería, menos 8 en X. Aquí yo estoy poniendo un punto de una gráfica. Menos 8 en X y 0 en Y. El siguiente punto sería, 8 en X. Aquí está. 8 en X y 8 en Y. Verón, menos 8 en X y 8 en Y. El siguiente punto llegamos hasta por acá. Lo voy a hacer más por acá arriba. Lo voy a hacer con 15. 15 es en Y, pero aquí en X habría que ser la medida. Vamos a sacar la medida de cuánto se está metiendo. Vamos a comprobar primero acá. Aquí teníamos... Ah, no, tenemos 8. Tenemos un poquito menos de 8. Tenemos como 7.6. Vamos a cambiar un poquito. Si tienen alguna duda, jóvenes, coméntenme. Aquí yo tengo 7.5. Menos 7.5 y ya tendría 15 en Y. Quiero un poquito 7.7, un poquito más. Ahí está. Después el punto más alto. El punto más alto está en 21. Entonces sería, cuando tengamos 0 en X, vamos a tener 21 en Y. Y del otro lado pasa exactamente lo mismo. En 15, cuando tengamos menos 7.5... Cuando tengamos 7.5 en X, será 15. Cuando tengamos 7.7, será 8. Y cuando tengamos menos 8, será 0. Entonces, mi gráfica... Si yo puedo trazar una gráfica para ejemplificar este arco... ¿Y quién es 8? ¿El último? Sí. Este... No, 8 positivos. Sí, gracias. Giovanni, ahí está. Si yo puedo graficar una gráfica, esta sería de esta manera. Pasando por todos los puntos. Ahí está, gracias. Entonces, ¿qué puntos tendríamos? Repito. Vamos a trazar exactamente a la mitad de un plano cartesiano y vamos a ir sacando los puntos. Yo recomiendo un punto de la base. Este primer punto sería el punto menos 8 en X y 0 en Y. Ustedes lo pueden hacer con cualquier valor. Yo recomiendo que no tengan tantos. Ahorita vamos a ver por qué no requerimos tantos valores. El siguiente punto está acá. Yo lo saqué como menos 7.7,8. El siguiente punto 5 fue menos 7.5, menos 7.5, 15. El siguiente punto estuvo hasta acá arriba, que fue el 0, porque está en el eje 0. Aquí en el eje estamos en 0 en X, con 21 en Y. Y después de este lado nuevamente 7.5, 15, menos 7.7, 8. Y por último este punto de acá sería 8, 0. Sacamos puntos de la gráfica y ya que tenemos los puntos de la gráfica ya puedo ir ahora a mi, este, a un pequeño sistema de base de datos que he construido. Antes de esto jóvenes, dudas acá en cómo sacar los puntos. Chicos, dudas en cómo sacar los puntos. Nosotros también tendríamos que sacar los mismos 7 puntos. Ustedes tendrían que sacar una cantidad parecida. Pueden sacar unos 5 puntos. Yo les recomendaría unos 5 puntos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No hay ninguna duda? Entonces, ya que tengan los puntos, yo recomiendo que por lo menos tengan 5. Yo acabo de subir a la plataforma, les acabo de subir a la plataforma el siguiente archivo. Se llama Sistema de Matrices. Así como está. Ustedes lo pueden abrir, está en Excel. Se los mandé directamente a Classroom. Es un sistema de matrices. La ventaja del Sistema de Matrices es que les va a dar, les va a solucionar los problemas mucho más sencillos. Para poder denotar y poder encontrar una gráfica, actualmente yo lo que tengo son puntos. Vamos a escoger 5 puntos. No es necesario que pongamos todos. ¿Cuáles voy a poner yo en mi caso? Yo en mi caso voy a agarrar el punto, este primer punto. 2, 3, 4, 5. ¿Por qué estoy escogiendo estos? Estoy dejando, voy a dejar de lado el de menos 7.78 y el de 7.78. Estoy ocupando los demás puntos porque yo lo que quiero es saber desde dónde empieza mi parábola y hasta dónde llega mi parábola. Si se dan cuenta, es una parábola a lo que estoy teniendo como arco. Y yo quiero que esa parábola me puedan dar en forma de... Que esos datos que son en forma de parábola se convierten en una ecuación que represente precisamente una parábola. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, partimos en que tenemos aquí un sistema de matrices. Ese sistema de matrices, como les repito, ya están dentro de la plataforma. O ustedes pueden checar cualquier otro que les pueda ayudar a responder. Este sistema fue creado por Newton hace más de 120 años, más de 150 años. Lo utiliza principalmente para poder deducir ecuaciones. ¿Cómo se logra? Bueno, nosotros vamos a ir colocando en base a la siguiente notación. El primero, en todos los casos, va a llevar el número 1, como nos estamos dando cuenta. En el siguiente es el primer punto, o lo que nosotros diríamos, el primer valor de x, el segundo valor de x, el tercer valor de x, el cuarto valor de x, y el quinto valor de x. Así van a ir. Entonces, el primero ya pusimos el primer valor, que es 1, y en la siguiente columna vamos a colocar los valores de x, que va a ser menos 8, menos 7.5, 0, 7.5, y... 7.5, y por último 8. Colocamos los valores de x, si se dan cuenta. Repito, ¿qué valores estamos colocando? Para los que tengan alguna duda, estamos colocando estos valores. Menos 8, 7.5, negativo, 0, 7.5 positivo, y 8. Bueno, la siguiente columna, se coloca el valor de x al cuadrado, x1 al cuadrado, después el valor de x2 al cuadrado, el valor de x3 al cuadrado, el valor de x4 al cuadrado, y el valor de x5 al cuadrado. Todos los valores al cuadrado, los valores anteriores al cuadrado. Entonces, sería menos 8 al cuadrado, es decir, 64, 7.5 al cuadrado da 56.25, 0 al cuadrado es 0, después, 7.5 al cuadrado es 56.25, y 8 al cuadrado, 64. Es el valor anterior, que sería el valor de x, todas al cuadrado. En la siguiente columna, algo muy parecido. El valor, pero ahora lo vamos a elevar al cubo. Todos los valores elevados ahora al cubo. Entonces, va a ser el valor de menos 8 elevado al cubo. Menos 8 por menos 8 por menos 8, 512. Menos 7.5 por menos 7.5 por menos 7.5, 421. Y así sucesivamente hasta completar la tabla. Y para el último dato, lo vamos a llenar con valores que estén elevados a la cuarta. Es decir, x1 a la cuarta, x2 a la cuarta, x3 a la cuarta, y así sucesivamente todos elevados a la cuarta. Para este primer caso va a ser menos 8 a la cuarta, que da 4096, menos 7.5 a la cuarta, 0 a la cuarta, se dan cuenta con 0, todos son valores con 0. Y así sucesivamente. Y esta última columna, y la última columna, vamos a poner todos los valores de y. y1, y2, y3, y4, y y5. Es decir, vamos a ver cómo va a quedar. Vamos a colocar 0, que es mi primer valor, 15, que es mi segundo valor, 21, 15, y 0. ¿Qué estamos poniendo? ¿Qué valores estamos poniendo? Estamos poniendo los valores de y. 0, 15, 21, 15, y 0. Y si se dan cuenta, aquí aparece mi solución. Aquí aparece, jóvenes, una solución. Esta solución automáticamente ya tiene una forma. ¿Qué forma tiene? Nos va a dar como resultado, el tipo de ecuación que vamos a ocupar. ¿Y cómo va a quedar la ecuación? La ecuación va a quedar de la siguiente manera. y es igual, voy a empezar de arriba para abajo. El primer valor es 21, más, 0 veces, más 0 veces, el valor de x, más, 1. 1. 1. 1. O menos pongan varios decimales, voy a poner en este caso 4, 5,006, de x elevado al cuadrado, más, 0 veces, x, elevado al cubo, y, menos, 0.0, eso es lo más, voy a ponerlo hacia abajo, 0.02857x elevado a la cuarta. La ecuación que acabo de crear, o que acabamos de crear, ¿cómo se va a definir? El primer valor es un número constante, 21, después, todos estos valores son constantes, esos son las constantes, y es, el primer es una constante, 21, después es, 0 veces, el valor de x, después, el siguiente valor, más, 1.5006 veces, x al cuadrado, después, 0 veces, x cúbica, y por último, este número, con x cuarta, sin x, con una x, con x al cuadrado, con x cúbica, y con x cuarta, y ya quedó en esta ecuación. La podemos reducir, por supuesto que la podemos reducir, basándonos en que, aquí tenemos un valor que es con 0, y aquí tenemos un valor con 0, que son el valor de x2 y x3, y nuestra ecuación podría quedar sintetizada como, y es igual, a 21 veces, más, 1.5006 x, cuadrada, menos, 0.02857 x, cuarta, ahí está, y esto, esto sería nuestra ecuación, para poderlo comprobar, vamos a agarrar ahora la ecuación, y la vamos a transportar, a nuestra, a nuestro archivo de, este, de nuestra, nuestro pizarrón virtual, no sé jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda, jóvenes, no sé si hasta acá tengan dudas, ¿Esa ecuación implica para todos los valores? ¿Ese sistema? No, ¿Esa ecuación? Sí, es la ecuación, que ya representa los valores que teníamos, ¿Alguna otra duda? Sí, Inge, ¿Qué ecuaciones utilizó, cómo programó, las tablas de Excel, para que, le, le hiciera, lo que tengo yo acá, es un sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, de cinco ecuaciones, con cinco incógnitas, ustedes pueden descargar, una APK, desde su celular, y pueden buscar, sistema de ecuaciones de cinco, y les va a dar el mismo resultado, ¿Sale? No tiene, no tiene, un truco extra, viene, es un sistema de ecuaciones, nada más, ¿Sale? Y los resultados, cualquier otro, cualquier otro programa, que ustedes tuvieran, les va a dar los mismos resultados, que estoy teniendo ahí, ¿Sale? A mí me gusta ocupar esta, porque yo puedo aquí, fácilmente elevar al cuadrado, y ya lo puedo tener programado, para que me eleve al cuadrado, eleve al cubo, y a la cuarta, pero, ustedes lo pueden hacer mecánicamente, ¿Sale chicos? Sí, se me diga. Incluso, si encuentran un sistema de ecuaciones, de más, ecuaciones, por ejemplo, de seis por seis, o siete ecuaciones, pueden poner más puntos, este, que es para cinco ecuaciones, para cinco puntos, si utilizo uno de siete, siete puntos, y así sucesivamente. Bueno, voy a, vamos a volver a, voy a volver a compartirles, vamos a regresar, a nuestra gráfica, ahí está, estamos en nuestra gráfica, y aquí está nuestra, nuestra ecuación, la ecuación que habíamos trabajado, es esta, si se acuerdan, veintiuno, más, uno punto quinientos seis, x cuadrada, menos, cero punto cero, veintiocho cincuenta y siete, x cuarta. Bueno, vamos a ver si lo que, lo que les estoy diciendo es real, voy a utilizar mi, de gráficas, aquí está, que habíamos ocupado la semana pasada, función, y vamos a ir agregando, ¿Cómo quedaría la función? Sería, veintiún veces, más, uno punto cinco mil seis, multiplicado por, el valor de x, que está elevado al cuadrado, y este sería, menos cero punto cero, dos mil ochocientos cincuenta y siete, x, elevado a la cuarta. Ahí está. Creo que porque todavía no multiplicó la x, dije. Ah, aquí en este. Le puse, pero no, ahí está, gracias. Ahí está. No lo logra graficar. Está, está mucho más grande. Ahí está, goberna la gráfica. Si la logran ver. Lo que está sacando, es una gráfica, que contempla los resultados, que le estoy poniendo. Entonces, es decir, lo que está haciendo la gráfica, es lo siguiente. Aquí está. Aquí están los datos, que yo le acabo de dar. Primero va a hacer esto la gráfica, va a llegar a un punto máximo, y hace nuevamente eso. Esos son los puntos que yo le di. Entonces, la gráfica busca algebraicamente, cuál puede ser la mejor opción. Voy a, si se dan cuenta, bueno, voy a, ahí, donde está. La gráfica no correspondería a esto. Cuando esto pase, lo que significa es que yo tome demasiados puntos, y lo recomendable no es que yo ponga tantos puntos, sino que yo ponga una menor cantidad, es decir, que yo utilice otro, otro sistema de ecuaciones. Por ejemplo, que yo con estos mismos puntos jóvenes, con estos mismos puntos que tengamos, lo hagamos en una que no tengamos una X elevado a tanta potencia. Por ejemplo, cuando utilizamos un sistema de cinco ecuaciones, cuando utilizamos un sistema de cinco, aquí de cinco ecuaciones, es que me va a dar resultado hasta la X cuarta. Si utilizamos uno de X, de cuatro ecuaciones, me va a dar hasta la X cúbica. Si le ponemos con tres puntos, me va a dar X cuadrada. Y si ponemos con dos, me va a dar con, con una recta. Entonces, lo voy a intentar hacer con un sistema X, X cúbico. Voy a colocar ahora solo con cuatro puntos, y a ver qué opción me da. Nuevamente hago el mismo proceso, voy a agarrar tres puntos, voy a agarrar el menos ocho. Menos ocho. Ahí está. ¿Qué otro punto voy a tomar? No necesariamente tengo que tomar siempre los mismos, voy a tomar menos ocho, el, el, el cero, el siete punto cinco, siete punto cinco, y el ocho positivo. Estoy tomando cuatro puntos, el primero, el de menos ocho, el de cero, y el de, otra vez el de ocho. Voy a marcar los que puntos, para que tengan una idea. Tomé este punto, perdón, este no lo tomé. Tomé este, el de, tomé el primero, el de cero, el de siete punto cinco, y el de ocho. Ahí está. Entonces, cero, veintiuno, quince, y cero. Y ahí está nuestra nueva ecuación. La nueva ecuación, todas, si se dan cuenta, empieza por veintiuno, porque fue el valor máximo, si denota que, que la ecuación debe estar marcada por ahí. La ecuación en este caso sería, es igual a, veintiún veces, más trece veces, trece punto, setecientos, dieciséis x, menos cero punto, trecientos veintiocho x cuadrada, y menos cero punto ciento catorce x cúbica. Bueno, eso sí, yo lo hubiera hecho con tres puntos, y si lo hubiera hecho con dos, si yo solo quisiera hacerlo, perdón, con tres puntos, vamos a ver por acá, aquí está, hubiera hecho exactamente lo mismo, por ejemplo, hubiera utilizado, aquí recuerden que es uno, 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 aquí lo hubiera hecho, por ejemplo, con, cuando hagan esto, no le, este, le voy a poner, por ejemplo, el de menos ocho, el de cero, y el de ocho positivo, ok, con menos ocho, ya sabemos que, es el valor anterior al cuadrado, y nada más, ahí está, y qué valores vamos a poner aquí, ocho, veintiuno, y cero, y aquí estaría la ecuación, marcada con, el valor, ¿cómo está marcada? dice que, que la ecuación que voy a estar teniendo, es y, es igual, a veintiún veces, más, cero veces x, más, cero veces x, y menos, cero, punto, tres mil, doscientos ochenta y uno, x cuadrado, ahí está, esta va a ser la ecuación, que yo puedo ocupar. ¿Vale? Entonces, lo voy a volver a hacer con esta ecuación, voy a copiar nada más, mi, mi ecuación, ya me di cuenta que esta ecuación, no me resuelve, voy a poner ahora, otra nueva ecuación, ahí está mi nueva ecuación, y la vamos a graficar. Vamos a remover esta anterior, y voy a colocar la siguiente ecuación. veintiún veces, más, bueno, el cero x, no lo voy a poner, sería, menos, cero punto, tres mil, doscientos ochenta y uno, multiplicado por la variable x, y elevado al cuadrado, ahí está. vamos a ver si esta, ahí está jóvenes, mi parábola, esta parábola, representa, lo que yo estoy teniendo, dentro de, mi, gráfico. Es una gráfica, que empieza en menos ocho, que llega hasta los veintiuno, y que vuelve a caer en los ocho, es la gráfica, que representa estos, puntos. Capaz lo recomendable, hubiera sido, llegar a un punto mayor, a un x quinta, hacer, una de x por seis, para ver cuál sería, la mejor opción, de gráficas. No sé jóvenes, si tengan alguna duda, hasta acá. Entonces, entre menos puntos tengamos, más exacto nos va a dar, no, entre más puntos, más cercano, más, más cercano va a ser, lo, lo recomendable para este caso, lo, lo recomendable para este caso, es que lo hubiéramos hecho, no con cinco, sino que lo hubiéramos hecho, con, uno, dos, tres, con, siete puntos, aquí lo hubieras, lo recomendable hubiera sido, tener una aplicación, para un sistema de, siete ecuaciones, ¿sale? Eso hubiera sido, lo, más recomendable, un sistema de, siete ecuaciones. Bueno jóvenes, para que vayamos avanzando, quiero que por favor, agarren su hojita, y, vayan sacando los puntos, quiero que por favor, todos vayan sacando sus puntos, ¿sale chicos? Si no quieren, también se puede hacer de otra manera, coloque nada más puntos de la, de la, de la mitad, por ejemplo, lo voy a hacer rápidamente, otra forma en que lo pueden hacer, es únicamente teniendo, los puntos de la mitad, voy a regresar a mi Excel, agarren puntos, nada más de la mitad, y ya solo sabemos, que lo que nos dé de área, lo vamos a multiplicar, por dos, por ejemplo, voy a agarrar un, aquí está, únicamente voy a tomar, los valores de la mitad, ¿qué valores serían? El menos 7.5, el menos 7.7, el menos 7.0, no tengo tanto, serían 4 puntos, sería menos 8, menos 7.7, menos 8, menos 7.7, menos 7.5, y con el 0, lo puede hacer negativo, o positivo, con positivo sería 0, 7.5, 7.7, y 8, y ponemos los valores, aquí sería 0, 8, 15, y 21, y solo sacamos la mitad de la gráfica, y aquí está, la ecuación para la mitad de gráfica, lo voy a recortar directamente, acá, y, y voy a ir directamente, a mi pizarrón, ahí está, lo podría hacer directamente, con esos puntos, voy a borrar un poquito esto, ahí está, ahí está, cómo quedaría la gráfica, la gráfica sería, y es igual a 21, más, 184.886, de x, menos, 44.547, de x cuadrada, y por último, sería más, 2.6385, de x cúbico, ahí está, esto podría ser, una muy buena opción, para poderlo denotar, si agarramos la mitad, se van a darse cuenta, que vamos a tener un mejor resultado, opciones, 21, más, 184, .886, de x, menos, 44.547, por, x, elevado al cuadrado, y, aquí no era, así era menos, correcto, menos, y por último, más, 2.6385, de x, 85, multiplicado de x, por, x al cuadrado, ahí está, y únicamente, yo estaría marcando, la mitad, de nuestra curva, únicamente, se dan cuenta, tenemos la, la mitad, tendríamos, de nuestros datos, 0 es 21, 7.5 es 15, 7.7 es 8, y con 8 es 0, correcto. Con la mitad, la ventaja es que, si sacan el área de la mitad, ya ustedes pueden multiplicarlo por dos, y tendrían el área real. Jóvenes, les voy a pedir un gran favor, van a ir avanzando, van a sacar sus puntos, saquen sus puntos, yo les aconsejo, saquen la mitad de puntos, por ejemplo, esta mitad, de puntos, y después, con estos, 4 o 5 puntos, que tengan de la mitad, 4 o 5 puntos de la mitad, lo meten al sistema de ecuaciones, y vamos encontrando sus ecuaciones, ¿sale chicos? ¿Pueden ir avanzando? ¿El sistema de ecuaciones que dejó, se puede editar desde Drive? Sí, no sé, no sé, no sé Diego, para meter los valores directos en Excel, no sé Diego, si no lo tengo que descargar, ¿sale? Ah, sí, chéquenlo, ¿sale jóvenes? ¿Pueden ir avanzando? ¿Los demás no los escucho? Juan, Ángel, Armando, Frida, Giovanni, Juan Carlos, Monserrat, Kelly, Zaira, para mí sí, ¿Pueden ir avanzando? ¿Sí? Sale chicos, para los que tengan dudas de aún así, cómo rellenarlo, voy a agarrar, en este caso estoy agarrando 4 puntos, los 4 puntos están antes de, son los puntos anteriores a nuestra gráfica, si se dan cuenta, aquí está, entonces, ¿qué está teniendo? Estoy teniendo el menos 8, después todos los valores elevados al cuadro, el menos 8, menos 7.7, menos 7.5 y 0, son los primeros 4 puntos que yo tengo en mi gráfica, todos los que están del lado negativo, si se quiere decir, menos 8, 7.7, 7.5, todos negativos, y el 0. La siguiente columna es, el valor de x elevado al cuadrado, es decir, menos 8 al cuadrado, menos 7.7 al cuadrado, menos 7.5 al cuadrado, y 0 al cuadrado. Para la siguiente columna, menos 8 al cubo, menos 7.7 al cubo, menos 7.5 al cubo, y 0 al cubo. Y por último, la última columna son los valores de y. ¿Qué significan los valores de y? El 0, el 8, el 15, y el 21. Es x, x elevado al cuadrado, x elevado al cubo, y los valores de y. No sé si está más claro, Zaira. Sí, gracias. Y ya tendríamos nuestra, nuestro sistema. Bueno, jóvenes, a ver, los voy a interrumpir un ratito. Ya que tenemos nuestra ecuación, por ejemplo, aquí yo tengo la mía, la más cercana y la mejor para todos este tipo de ecuación, es la siguiente, para mi tipo de arco, y es igual a 21, menos 0.300, no, 328,125 x cuadrada. Sería la mejor opción para mí. Yo quiero calcular el área que existe, el área bajo la curva. ¿Quiere encontrar el área bajo la curva? Aquí está. El área que existe en color amarillo, toda esta área. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a integrar, desde el límite inferior, que es menos 8, hasta el límite superior, que es 8. ¿Qué función voy a integrar? Voy a integrar la función de menos 21, de, perdón, 21, menos 0.3281,25, 325,125 x cuadrada. Diferencial de x. Voy a integrar esta función. Entonces, ¿Cómo quedaría integrada? 21, quedaría 21x, en el otro caso sería, menos 0.328,125, ya no tendría x cuadrada, sería x cúbica, sobre 3. Y a esta la voy a evaluar, desde menos 8, hasta 8. Recordemos la regla de Barrow, empezamos con el superior, y restamos el inferior. Sería 21, que multiplica a 8, menos, menos, 0.328,125, por 8 al cubo, entre 3. Ahí está. Ya sustituí el límite superior. Ahora sería, menos, el límite inferior, sería, 21 por, menos 8, menos, 0.328,125, por, menos 8 al cubo, sobre 3. Igual, vamos haciendo las operaciones, 21 por 8, da 168, aquí va a quedar negativo, 8, 8, 8, elevado al cubo, lo multiplico, por, menos, 0.328,125, y entre 3. La segunda fracción, esa fracción, si ustedes lo hacen con su calculadora, les va a estar quedando como, menos 56. Este signo menos, y este menos, me va a dar más, 21 por 8, sería 168. Este menos, recuerden jóvenes, que esté elevado al cubo, aquí como lo podemos ver, entonces, si está elevado al cubo, menos 8, por menos 8, por menos 8, nos quedaría el resultado negativo, este negativo, por este negativo, se convertiría en positivo, pero por este negativo, quedaría aún así como, negativo. Más sencillo, aquí cuántos negativos tengo, tengo 3, aquí tendría, el cuarto, y aquí tendría 5. Recuerden que cuando tenemos, cantidad de signos negativos, negativo, cuando tenemos un número impar, de signos negativos, es negativo, sería menos 56. Hacemos la operación, 128, 168, menos 56, más 168, menos 56, y el área, en color amarillo, que está marcada, dentro de mi arco, sería de, 224, en este caso, como lo medía en centímetros, sería centímetros, cuadrados, a lo que antes preguntaban, de que si siempre iban a ser unidades, no siempre, en este caso, van a ser, centímetros cuadrados. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda. Gracias, ustedes. Gracias.